A casi una semana de la ejecución de un empresario originario del estado de Zacatecas, ocurrido al interior de un restaurante en la zona norte de la ciudad, el fiscal general del estado Jesús Figueroa Ortega precisó que las investigaciones sobre el nuevo crimen están avanzando de manera importante, por lo cual podría ser en los próximos días cuando se lleve a cabo la detención de los presuntos responsables. Es de mencionar que por la misma secrecía de la investigación, el fiscal no pudo profundizar mayores detalles, sin embargo confió en que sea cuestión de tiempo para lograr la aprehensión de estos sujetos. Vamos bien, estamos tratando de evidentemente tenerla en estos días, tener a los responsables directamente a los que participaron en la ejecución material y por otro lado pues estamos también encontrando algunos datos que no puedo dar a conocer porque afecta la investigación, pero estamos encontrando el motivo por el cual quizá se cometió este hecho. Por otra parte Figueroa Ortega indicó que la fiscalía ha recibido hasta el momento 10 denuncias por la quema de vehículos registrados en diferentes puntos de la ciudad durante la semana pasada, precisando que todo parece indicar que se trata por asuntos relacionados con el narcomenudeo y de viejas rencillas entre dos grupos rivales. Agregó que hasta el momento hay tres personas detenidas, no obstante las investigaciones continúan para poder retener a otros sujetos implicados en tales hechos. Con edición de Óscar Luévano, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.